Hola, buenas noches. Por acá me ando leyendo este libro que me encanta. Querida yo, tenemos que hablar, conócete y sé feliz contigo, de Elizabeth Clápez. Y llegué a un punto que me gustó tanto que yo dije, esto, esto lo voy a compartir. Porque a muchos nos pasa esto, porque cuántas veces nos hemos encontrado en este lugar, en este punto de nuestras vidas, en las relaciones. Y dice, nadie tiene que ser parte de tu vida si tú no quieres. Y es muy bonito porque a mí personalmente a veces me cuesta muchísimo, me cuesta muchísimo comenzar a darme cuenta si de verdad yo hay personas que no las quiero cerca, que de verdad no las quiero tener cerca. O, como estamos en este proceso de despertar conciencia, de desarrollo espiritual, de aceptar a los demás, de comprender a los demás, nos podemos cuestionar, ¿será que es que el problema lo tengo yo? ¿Será que es que esto es ego? ¿Será que necesito trabajar más en mí? Y ahora encuentro esto en este libro y me gusta tanto, porque aquí dice, es duro, es duro. Sin embargo, no tienes que ser amigo de todo el mundo, ni nadie tiene que ser para toda la vida. Ni un amigo de la infancia, ni un familiar, por el mero hecho de ser de tu familia, ni una pareja, aunque sea la madre o el padre de tus hijos. Es duro, pero nadie tiene que atarte a una relación o mantener un vínculo con alguien que te atormenta. Sé que es difícil, incluso dificilísimo, dependiendo de las circunstancias, pero debemos aplicar esto en todas las relaciones dañinas, cada vez que podamos. Un poco en la línea de lo que decimos, es importante que seleccionemos a quién le das el privilegio de formar parte de tu vida. Esto es muy valioso, porque tú vales mucho, no cualquiera merece estar dentro de tu vida. A veces esto supone cortar relaciones con personas que han formado parte de ti durante muchos años, y duele, duele mucho, y es complicado, pero es más difícil pasarnos la vida al lado de alguien que la amarga. Es más complicado buscar sostener una relación o relaciones por conveniencia con personas con las que no somos compatibles. Cortar una relación dañina, cortar una relación dañina puede generar sufrimiento unas semanas, unos meses, pero no cortarla toda la vida. Cortar una relación, cosas que nos frenan al finalizar una relación de cualquier tipo, una relación de cualquier tipo. Los recuerdos bonitos, los buenos momentos. Debemos acoger esos recuerdos que ahora forman parte del pasado y abrazarlos con todo el cariño del mundo. Sí, pero ya pasaron. No podemos mantener una relación porque en algún momento de la vida fue bonita. Todas las relaciones han tenido instantes bonitos, pero no todas, tienen que ser para toda la vida. Los recuerdos bonitos conmueven, pero no tienen por qué atarte. Las expectativas y los planes del futuro, todas las relaciones que hemos creado están cargadas de películas que solo están en nuestra cabeza sobre lo que podíamos haber hecho el día de mañana con esa persona. Es curioso, porque cuando rompes la relación con alguien, una de las cosas más complicadas a las que te enfrentarás es a la renuncia de algo que aún no habías hecho y con lo que tenías planes para el futuro. Y oye, ¿cómo duele tener que prescindir de eso, aunque ni siquiera lo habías logrado? Es desagradable y duele. Pero entonces, ¿qué hacemos? Nos agarramos a una relación que no nos hace felices solo porque habíamos planeado cosas juntos. Porque habíamos planeado unas vacaciones, un viaje, porque habíamos planeado tener más hijos, porque habíamos planeado acabar de pagar esta casa, porque íbamos a comprar una finca. Dicho así, esto no tiene ningún sentido. ¿Cierto que no? Bueno, pues eso, que más vale renunciar a tus expectativas ahora que cumplirlas al lado de personas que no son, que ya no van en tu vida porque no vas a ser feliz igual. Además, las expectativas se te van al traste hoy, pero se vuelven a crear y a moldear más adelante. Así que, calma, calma. Las cosas que tenían en común. Eso es muy, muy tenaz. Cuando decimos que teníamos tantas cosas en común y a veces yo pienso, sí, gustos, gustos. Lo que tenían en común. Si son familia, como mínimo tenés en común el resto de los miembros que la conforman. Si son pareja, pues van a tener en común desde la casa hasta, y las pertenencias de la casa hasta la familia. Hijos, amigos. Si se trata de un amigo, quizás van a compartir otras amistades. Van a compartir un puesto de trabajo. Compartían compañías en clase. Seguro que te ocurrirán muchos más motivos por los cuales te puede costar alejarte de ciertas personas. Pero plantéate si alguno de esos motivos es tan de peso como para entregar tu paz. Sea lo que sea, pregúntate. Los motivos son de peso. Pero que yo tenga que mantener en mi vida a alguien con quien no me siento bien. Quizás de primeras te parece que sí. Sin embargo, yo hoy te propongo. Vuelve a pensarlo. Vuelve a pensarlo. Yo he tenido siempre una idea. Cuando me di cuenta, listo, a nosotros nadie nos puede hacer felices. De esos podemos estar absolutamente seguros. Nadie nos va a hacer felices. Entonces, siempre nos dicen, a usted nadie lo va a hacer feliz. Entonces, cuando las personas dicen, no, es que yo no soy feliz con esta persona. Es que yo no soy feliz con tal. Es que yo no soy feliz con ese trabajo. Entonces, pienso que hasta utilizamos mal el lenguaje. Porque obviamente a nosotros nadie nos va a hacer felices. Sin embargo, sí somos responsables de rodear nuestra vida. De rodearnos de personas que hagan nuestros días más agradables. Personas con las que nos sintamos en paz. Con las que nos podamos sentir seguros. Personas que sabemos que no se están aprovechando de nosotros. Personas que no sabemos que cuando, que estamos seguros que cuando volteamos nos van a cuidar la espalda. Personas que de verdad son compatibles con nosotros, con nuestros valores. Porque para gustos, ah, sí. Como dice la canción de, de, creo que era de Leonardo Fabio. Creo. Din, don, din, don. Hay acuerdo en el amor. Porque, ay, Leodán, a mí también. O sea, te gusta Leodán, te gusta patinar. Nos gustan las mismas comidas. A los dos nos gusta lo mismo. Entonces, ¿eso va a hacer que la relación sea compatible? No. Porque los gustos no son suficientes para crear relaciones. Lo que crea verdaderas relaciones, sólidas, satisfactorias y relaciones de amor, son los valores. Que seamos compatibles en los valores. Entonces, entiendo que hay personas de las que es imposible alejarse. Personas que por A o por B nos vemos obligados a tener en nuestra vida. En ese caso, ¿qué podemos hacer? Desvincularnos lo máximo posible y aprender a sobrellevar su presencia como podamos. Tratando de darle el mínimo espacio e importancia a esa persona en nuestro día a día. Es por eso que el proceso a veces se hace muy difícil. Pero si podemos distanciarnos de él o de ella, ¿qué nos queda? Vivir en la amargura de su presencia. Echarnos encima la amargura porque no sabemos manejar la situación. Amargarnos la vida. Eso es lo que tú piensas que te puede quedar. Te puedes distanciar. Entonces, algo más aquí que me encanta que dice. Ya voy a responderles. Una ruptura con quien sea no es un fracaso. Cuando acabamos una relación del tipo que sea, con la que teníamos una expectativa de futuro, que encajaban en nuestro plan de vida, sentimos que hemos fracasado. Como si por habernos enfadado, haber discutido, haber optado por alejarnos de alguien que nos hacía daño, hubiésemos perdido el tiempo que duró la relación. Sin embargo, esto no es así. Hay personas que vienen a nuestra vida a cumplir una misión. Dejemos de lado las relaciones de maltrato. O compartir un tiempecito con nosotros y a irse. Quizás se alejan ellas o quizás nos alejamos nosotros. Quizás la vida nos hace coger caminos diferentes o perdemos el interés de seguir unidos. Los motivos pueden ser de miles de formas. Quizás la cuestión es que no es un fracaso. Durante esa relación hemos aprendido, disfrutado, reído, descubierto cosas, compartido momentos, hemos hecho mucho y solo por eso de verdad ha valido la pena. Ahora se ha acabado. Y nos puede doler más o menos. Eso es respetable. Pero no vivamos ese final como un fracaso, sino como parte de un proceso de vivir. Hay personas que vienen para quedarse y personas que están de paso. Igual que nosotros en la vida de los demás. Nos olvidamos de que el sentido de la vida no es llegar a una meta, sino que es disfrutar el camino. Finalizar una relación es natural y a veces es necesario. Ese vínculo ha cumplido su función cuando tuvo que cumplirla. Sí, pero ahora ya se acabó. Aprendamos a apreciar a las personas que pasan por nuestra vida mientras están en ella y a respetar cuando llega el momento de que se vayan o que nosotros mismos tengamos que sacarlas de nuestras vidas. Que esto también pasa. A veces hay que pegarles la patadita para que se alejen de nosotros o simplemente se larguen y ya. Es muy importante aprender a dejar ir, aunque sea doloroso. Aferrarnos a cosas que ya no deben formar parte de nuestra vida puede hacernos mucho daño. El libro se llama Querida yo. Tenemos que hablar. Me encanta. Me encanta. ¿Saben a quién se lo vi? Muy casualmente he estado yo hace unos días. Fui al supermercado. Extrañísimo. No sé por qué razón. No sé por qué razón. El supermercado estaba muy solo. La niña que me iba a atender en la caja estaba ahí de pie porque normalmente me pueden sentar. Sin embargo, tenía este libro en la mano. Y yo le dije, ¡ay, qué libro es ese! Y me hizo así. Y yo le dije, ¿dónde lo puedo comprar? Y me dijo, aquí. Lo puede comprar aquí. Ahí mismo me fui por él. Estaba en Euro de la frontera aquí en Envigado. Yo estaba en Euro de la frontera, aunque imagino que lo pueden comprar en cualquier parte. Querida yo, tenemos que hablar de Elizabeth Clápez. Miren, qué libro tan espectacular. Me tiene encantada porque de una forma muy sencilla, muy simple, explica las cosas. Aquí dice algo. Antes, cuando escuchaba hablar sobre la importancia de conocerme a mí misma, no lo entendía. Cuando llevas 30 años viviendo contigo, se puede saber qué es lo que te falta por conocer. Pues crees que te conoces. Y yo casi que tengo 60, pues de pronto me conozco. De verdad, hay algo en ti que te puede pillar por sorpresa. Y esto que les estoy hablando hoy de las relaciones. Entonces, muchas personas están ahí preguntando, ¿y la mamá qué? ¿Y la mamá qué? Mucha gente pregunta por la relación con la mamá. Miren, yo he aprendido que no siempre, no siempre, el hecho de que seamos familia tengamos que ser compatibles. No, el hecho de que seamos familia no quiere decir que tengamos que disfrutar, compartir juntos. Sin embargo, todo el mundo, todas las personas, debemos trabajar por tener relaciones respetuosas. Y sabernos alejar, sabernos alejar con paz, sin rabia, sin culpar al otro. Y una gran forma que digo yo es entrar en nuestro corazón. Muchas veces cuando estamos hablando con alguien, una conversación difícil, complicada. Por ejemplo, con la mamá. Que muchas personas, de verdad me impacta muchísimo la cantidad de personas que dicen tener mala relación con su mamá. Sin embargo, aquí el tema no es que tengo mala relación con mi mamá o no tengo, es que no tengo suficiente comprensión para saber que ella tiene todo el derecho a ser así. Que ella tiene todo el derecho a quejarse, que se puede quejar, que la comprensión. Mi mamá tenía una frase que me encanta. Mi mamá decía, amor no quita conocimiento. Y reconocer que es mi mamá, que es la persona que me transmitió la vida. Que muchas veces casi que le exigimos a nuestra mamá o a nuestros papás que sean perfectos. Y más mucho a nuestra mamá. Casi que le exigimos la perfección. Debería ser perfecta. Porque es que como es mi mamá. Porque no le he dado su lugar. De hecho, muy casualmente, ahorita estaba grabando un video para compartirlo. En estos días se los compartimos. De agradecer a nuestra madre y darle lugar a nuestra madre. Igual a nuestro padre. Entonces, en el caso de nuestra mamá. Que tantas personas, digamos que sienten que tienen un conflicto ahí bien grande en la relación con su mamá. Yo los invito a que dejen de mirarlo usted con su limitación mental. Yo vuelvo y digo la bendita ley del espejo. Que la gente dice todo lo que a usted le molesta del otro es porque usted lo tiene. Y yo después de leer de la ley del espejo y las comprensiones que he hecho. Y lo que nos explica Gerardo en la escuela de magia del amor. Realmente lo que yo veo en el otro no es porque yo lo tengo. Es que lo que usted, ah, le choca que esa persona sea así. Es porque usted tiene eso. Entonces, ¿qué hace el ego? O lee todo. Yo no tengo eso. Oiga. O sea, yo no me quejo. Yo no soy criticona. Yo no soy peleadora. Yo no le hablo feo a los demás. Y de hecho, yo en una época de mi vida, digamos que a mí me mortificaba mucho, me mortificaba mucho que la gente llegara tarde. Yo cuando estaba en mi proceso full ignorancia, que trabajaba en una entidad financiera, tenía aproximadamente unas 60 personas a cargo. Y la entrada era a las 7 y media de la mañana. Yo obviamente nunca llegaba a las 7 y media. Yo siempre estaba llegando, faltando un cuarto para las 7, a las 7 como tarde, porque para mí esa media horita, esos 45 minutos de poder organizar mi día, de sentarme ahí, eran muy importantes. Para mí llegar a las 7 y media en punto, para mí era llegar tarde. Para mí ya era llegar tarde, porque ya tenía todo el mundo ahí. Entonces, yo siempre llegaba temprano y me empezó a mortificar en mi ignorancia cómo llegaban de tarde, todos campantes iban apareciendo, faltando un cuarto para las 8. Y justo los que llegaban 15 minutos tarde, eran los que cuando eran las 5 y media en punto, como si sonara el himno nacional, eran los que primero se paraban y se iban. Entonces, yo en mi ignorancia, yo me mortificaba por eso. Entonces, en esa mortificación, un día le dije a mi jefe, necesito que me haga un favor. Quiero que me remuele la oficina, que me cambien de mi oficina, para donde yo quiero mi oficina a toda la entrada de la puerta, porque mi oficina estaba atrás, porque atrás eran donde estaban los baños y las oficinas de, digamos, de los jefes o los directores de las áreas, pues tenían baño. Entonces, yo llegaba, yo decía, no, no, no me importa, no me importa que mi oficina no tenga baño, es que en el punto donde la quieres no puedes tener baño, porque es que, no, 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 no me importa, no me importa que no tenga baño, quiero mi oficina. Y obviamente, le dieron gusto a mi ignorancia, ¿cierto? Me ubicaron la oficina a todo el frente de la entrada, ¿para qué? Para yo joderme la vida, para mortificarme la vida. Porque yo decía, coca, sí que la ley del espejo, que lo que me choca del otro es lo que yo tengo, si yo soy súper puntual. Cuando por fin comprendí, lo que me choca del otro es una limitación mental que yo tengo para aceptar que las personas no son como yo quiero que sean. Entonces, yo, cuando empecé como a comprender eso, y afortunadamente lo comprendí cuando estaba ahí, porque entonces ya fue, pucha, llegaba a 45 minutos más temprano, que no me rendían, ya no me rendían, porque estaba pendiente de quién estaba entrando y quién no, o sea, qué ignorancia tan horrible, qué pereza, juchi, qué pereza. Y cuando comprendí eso, y me empezó a llegar información justo en ese momento, entonces con las personas que yo, que tampoco eran muchos, eran dos o tres, ¿qué hice? Los llamé y les dije, ven, cuéntame, ¿qué dificultad tienes tú para llegar a las siete y media? Entonces alguien me dijo, lo que pasa es que yo dejo a mi hijo en la guardería, me lo reciben a las siete y veinte, y mientras llego aquí me dan faltando un cuarto para las ocho. Entonces yo le dije, vamos a hacer una cosa, ¿qué tal si cambiamos tu horario? ¿Te queda bien que tú tengas tu hora de entrada faltando un cuarto para las ocho, y los otros quince minuticos lo repongas al mediodía o por la tarde? Porque obviamente yo no era la dueña del banco, ¿cierto? O sea, yo no le iba cambiando el horario a la gente bajando la jornada. ¡Ay, eso se puede! Yo, claro, claro que sí se puede. Perfecto, entonces yo sigo llegando faltando un cuarto para las ocho. Una mortificación que me bajé. Al otro, ven, cuéntame, ¿qué dificultad tienes tú para llegar a las siete y media? La verdad, jefe, todos los días me coge el día. O sea, la dificultad mía es levantarme quince minutos antes. Entonces, ¿tú qué opinas si entras quince minutos más tarde? No, 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 no. No, porque yo necesito salir a las cinco y media en punto, porque yo a las seis de la tarde necesito estar recogiendo a mi esposa. Y entonces, no, ¿sabe qué? Yo mejor me madrugo, yo mejor me levanto los quince minutos antes para llegar puntual. No hay problema, no hay problema. Y efectivamente, empezó a llegar a las siete y media. La otra persona, ven, cuéntame, ¿qué dificultad tienes tú para estar? Con las tres personas hablé. Y la tercera me dijo, lo que pasa es que yo estoy estudiando. Y yo estoy en la universidad. Entonces, como yo por la tarde salgo a las cinco y cuarto porque tengo permiso, me había dado pena decirle que entonces yo le pago ese tiempo. Yo pago ese tiempo antes a la hora del almuerzo. Yo no tengo problema. Los quince minutos de por la mañana y las plazas, perfecto, no pasa nada. Entonces, ¿cómo nosotros decimos que a mí me choca del otro lo que yo tengo? Y entonces el ego empieza a decir, yo no tengo eso, yo no soy súper puntual, oica. Yo no soy así como esa persona. Entonces, lo que entramos es una criticaria y en un juicio, porque le decimos al otro, todo lo que le choca a usted del otro es que usted lo tiene. Entonces, el otro tiene dos opciones. Empieza a buscarse qué es eso que él tiene o empieza a decir, yo no lo tengo. Entonces, ¿el problema es del otro? No. Lo que tengo es una limitación mental que me impide aceptar a las personas tal y como son. Y en el caso de la mamá, lo que tenemos es que las personas que están viendo esa situación, una limitación mental que les impide aceptar que su mamá es así. Que es que su mamá es así. Que es que esa rabia, ese malestar, esa incomodidad que usted siente porque su mamá es así, es problema suyo. Es que es problema suyo. Ah, es que a mí alguien me decía, es que yo no me soporto hoy, mamá. A mí hijo en esos días de una cita yo le contesté, es problema suyo. Es que el problema es suyo. Usted necesita trabajar en usted. Usted necesita trabajar en usted porque si usted piensa que su mamá hace las cosas de gusto para que usted se mortifique, es su ignorancia. Y acuérdese lo que nos dijo Miguel Luis en los cuatro acuerdos. No te lo tomes personal. Lo que decíamos esta semana, es que me echa cantaleta, es que me jode, es que me molesta, es que me desprecia, es que me mira feo. No, es que echa cantaleta, es que mira feo, es que a veces desprecia a las personas. Quítele el me y a usted se le quita el sufrimiento. Yo voy a leer lo que están diciendo por aquí. Hay padres que buscan la manera de hacerle daño con comentarios nocivos para dañarte. Para dañarte. No te, no, no sé, no te, no te tienen como hijo o algo así. Bueno, usted Liliana está diciendo eso. Entonces, no, no piensen que lo hacen de gusto. Piensen que ellos se acostumbraron a vivir así. Ellos viven así. Usted es el que decide. Es como un regalo. Es como un regalo. A usted alguien viene y le trae un regalo. Y usted decide si lo recibe o si no lo recibe. Entonces, es como un regalo. Ese comentario, déjelo en el aire. Déjelo que se nos lleve el viento. No se lo apropie. La intención no es esa. Es que ellos son así. Las personas que hacen comentarios. Las personas que echan indirectas. Las personas que dicen cosas para que los demás se ofendan. Usted decide si recibe ese regalo o si no lo recibe. Y en la medida que usted puede, aléjese de esas personas. Es inevitable. Estamos en esta condición humana. Hay personas que nosotros sentimos que son dobles con nosotros. Uno dice, uy, esa persona es como doble conmigo. Como que yo no lo siento tan sincero. Entonces, hay un momento en el que usted puede empezar a verificar. Si a usted le pasa con mucha gente. Y si usted siente que mucha gente es doble con usted. Es traicionero. Lo que sea. O sea, revise si usted cuál es el problemita de desconfianza que tiene. De pronto fue que le dijeron, de eso tan bueno no hay tanto. No se puede confiar en nadie. Sin embargo, si usted normalmente confía en las personas. Y hay personas con las que usted no se siente muy cómodo por su energía. Por la forma en que, digamos, a veces lo tratan a usted. O por cosas que usted de pronto ha podido percibir. Con amor. Con respeto. Sin resentimiento. Aléjese. Aléjese. Y lo que decíamos ahora. Así sean relaciones de pareja. Deje de pensar. Es que todo lo que compartimos. Todos los sueños. La casita que compramos juntos. Todo lo que habíamos planeado. Pues ya no. Yo siempre le repito a mis hijos. Es mejor. Es mejor. Ponerse colorado un ratico. Qué pálido toda la vida. Es mejor. Un segundo de pie. Que una vida de rodillas. Entonces, es hacerlo con amor. Respetando al otro también en su integridad. Respetando a las otras personas. Llámese mamá. Llámese amigo. Llámese socio. Llámese socio. Llámese pareja. ¿Cuántas veces usted dice? Yo presentí esto. Entonces usted se mete con alguien en una relación. En un negocio. En un negocio. Hacen. Se meten en algo juntos. Y algo le dice a usted. No lo hagas. No lo hagas. No te metas ahí. Como una cosita por allá. Pero como no confiamos en nosotros. Porque no estamos conectados con nuestro corazón. Porque estamos desconectados todo el tiempo con la mente. Con las creencias. Con los miedos. Con todo. Entonces. No tenemos la capacidad de conectarnos con nuestro corazón. Que eso es lo que vamos a hablar. Precisamente en nuestro taller del 18 de mayo aquí en Medellín. Alejandro Posada y yo. Vamos a estar hablando del doctor Alejandro Posada y yo de eso. De ese tema de la conexión de corazón. Y cómo eso nos enferma. Nos enfermamos. Y nos inflama el colon. Nos da gastritis. Nos empieza a doler el cuerpo. Nos da migraña. ¿Por qué? Porque muchas veces nos pasa que en lugar de tomar decisiones. Nos ponemos a tomar tranquilizantes. Y los tranquilizantes nos dañan la vida. Porque no sabemos gestionar. Y se vale. En este libro también. Alguien me preguntó que qué página estaba leyendo. La 96. Aquí también hay alguien que dice. Los seres humanos sentimos rabia, celos, odio, envidia, tristeza. Y no pasa nada. Está bien. Lo importante es qué es lo que hacemos con lo que sentimos. Es que acaso tenemos que ser casi, mejor dicho, casi perfectos. En eso estamos trabajando. Uno decirle, yo por qué siento, tengo este malestar. Esto que estoy sintiendo es como parecido a la envidia. Esta incomodidad que tengo con esta persona. Esto que yo estoy sintiendo es como tristeza. Como que me puede dar una depresión en algún momento si empiezo a darle cuerda a esto. O sea, se vale. Se vale. ¿Qué haces con lo que sientes? Entonces, miren lo que dice aquí. Me encanta. Es que me encantó. Me encantó este libro. Se lo súper recomiendo. Lo que realmente dice ella. Lo que vengo a decir es que es importante ser consciente de cómo somos. Por poco que nos guste admitirlo. No hace falta que vayamos gritando a los cuatro vientos todo aquello que hacemos mal. Pero sí es necesario al menos decirnoslo a nosotros mismos. Decirnos la verdad a nosotros mismos y reconocer. Tengo rabia. Tengo malestar. Esto que estoy sintiendo es como envidia. Esto que tengo es como celos. Esto que estoy sintiendo en este instante es tristeza y no pasa nada. ¿Quién dijo que tenemos que ver perfectos? Sin embargo, lo que necesitamos es reconocerlo. Y ella nos da el ejemplo aquí. Dice, antes he hablado de la envidia y creo que es importante por un ejemplo también con ella. Ya que es un sentimiento que nos visita muy a menudo y al que ignoramos y tapamos con otras justificaciones. Y nos da este ejemplo. Los pongo en contexto. Una típica influencer que expone su maravillosa vida en las redes sociales. Ver eso, de pronto nos despierta un sentimiento desagradable. Que en lugar de preguntarnos qué es y de dónde viene, lo dejamos salir a flote. Nos pone los nervios, nos alborota los nervios. Y la más mínima cosa que hace, nos da un motivo para ponerla de vuelta y media. Es un blanco fácil y criticamos cualquier tontería de ella. Lo que hace, cómo lo hace, con quién lo hace. Justificamos nuestro odio responsabilizándola a ella de caernos mal. Es que es muy tonta. Es que las bobadas que habla. Es que esa persona, pues no es tan bonita. A mí no me parece. Ah, o sí. Es que no es tan interesante. Es que se cree una superpoderosa. Es que está superelaborada. Seguro que, será que, así también es por dentro. Todo lo que hace es por plata. Y con todo ese montón de argumentos, estás justificando tu rabia. Tras tanto odio, inmotivado hacia alguien que no te ha hecho nada, que ni siquiera sabe que tú existes. No se nos ocurre de pronto pensar, ¿qué es envidia? Pues no. Seguramente no piensas que es envidia. Pero lo es. Si nos concientizáramos bien y hubiésemos hecho un buen trabajo de introspección, sabríamos que esto nos pasa y podríamos gestionarlo. Pero como en lugar de aceptarlo, lo negamos y permitimos que ese sentimiento se convierta en veneno hacia ella, sin darnos cuenta que también es un veneno hacia nosotros. O sea, tan fácil sentir envidia cuando criticamos a alguien y no lo reconocemos. No lo reconocemos. Tan fácil. Yo he observado algo a lo largo de mi historia. Las personas que a veces sacan como frases y dicen, se ha comprobado que puedes viajar, conocer lugares, compartir fotos felices, graduarte, ir a la universidad sin tener que publicarlo. Y yo cuando veo eso, yo digo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que alguien publique que está paseando? ¡Me encanta! ¿Cuál es el problema que alguien publique que se graduó? ¿Cuál es el problema que alguien publique que está de fiesta? Y hasta este momento pienso, ah, los que andan criticando que los demás comparten sus vidas, ah, es que tienen envidia. ¿Y los otros qué dicen? No deben vivir tan bueno. Los que publican sus vidas con sus hijos, sus cosas, seguramente no son tan buenos padres. Sus hijos no son tan juiciosos. ¿Seguro no vienen tan buenos? Pues, entonces nos gusta más el que sale en las redes sufriendo, quejándose, el que saca y muestra la llaga, el que muestra la pobreza, el que expone el tumor, el que dice recen por mí y saca la llaga y pone la foto para que usted le dé pesadar. O sea, parece que nos gustara más eso. Yo pienso que compartamos lo mejor. De hecho, en la Escuela de Magia de Amor yo aprendía con Gerardo. Lo único que nosotros debemos de compartir es nuestra alegría, nuestro amor, nuestro entusiasmo, lo mejor de nosotros mismos. Eso es lo único que debemos compartir. Y si a usted le da rabia, que los demás lo hagan. Y si le choca. Y si usted tiene que criticar y juzgar y decir, es porque tal vez tiene envidia y no lo ha reconocido. ¿Y qué es la envidia? Es el sentimiento que se genera cuando yo pienso que lo que el otro tiene, yo no lo voy a poder alcanzar. Porque no soy capaz ni suficiente. Esa es la envidia. Entonces, te recomiendo este libro. Querida yo, tenemos que hablar. Y estos días yo estaba hablando tanto conmigo. Tenemos que hablar de tantas cosas. Tenemos que hablar de aceptarnos. Tenemos que hablar de reconocer que cometemos errores. Tenemos que hablar y tenemos que hablar de saber que hay gente a la que no le gustamos. De saber que hay gente a la que nosotros tampoco les tenemos mucho cariño que digamos. Que no es que nos caigan mal, sino que les tenemos poquito cariño. Y eso no está mal. Eso hay que reconocerlo. Porque a veces tratar de meternos en un contexto en el que queremos parecer casi perfectos también es muy dañino. Y más para nosotros. No importa qué piensan los demás. No importa qué opinen los demás. No importa si los demás dicen que eres hermoso, divino, agraciado, espectacular, un sueño o todo lo contrario. No importa. Qué piensas de ti. Eso es lo más importante. Quería yo que tengan un feliz domingo. Ya está anocheciendo. Mañana ya es lunes. Acabó el mes. El miércoles. Esta semana cortica. El martes es un viernes chiquito. Miércoles festivo. Primero de mayo. Esta semana me estaba acordando que precisamente cuando yo trabajaba en el mundo financiero yo tenía un muchacho que cuando llegué al área a trabajar y me lo presentaron me dijeron vea y a él le decimos primero de mayo. Y yo dije no me diga más. No me diga más. No me diga más. Primero de mayo. Y a otro le decían poca lucha. Y le escogí bastante cariño a primero de mayo y a poca lucha. Porque a diferencia de lo que decían las otras personas a ellos parecían bien colaboradores y bien dispuestos a servir. Bueno, el primero de mayo y el primero de mayo les voy a hablar del trabajo de la verdad sobre lo que significa trabajar. ¿Y qué de verdad significa ganarás el pan con el sudor de tu frente? Era la frase maravillosa del maestro cuando nos dijo el sudor de la frente es todo lo que nos cuesta limpiar todas nuestras creencias limpiar nuestro campo mental y liberarnos de todas las limitaciones. Les mando un abrazo muy grande querida yo tenemos que hablar. Que tengan una feliz noche.